Hola que tal amigos de Pocky TV, vamos a escuchar al ciclista colombiano Santiago Huitrago sobre lo que sufrió en la pasada edición de la flecha balona y lo que lo ha motivado el podio del año pasado en la Lieja Bastona Lieja si te gusta este corto video le da like y se suscribió y vamos a escuchar a Santiago Huitrago No sé si merece la pena, hay que respetar el monumento como tal toda la historia que conlleva, es una carrera de un día por simple respeto por la carrera, por el equipo, por ti mismo sacas adelante una situación así pero decirte que tan sano sea correr en esas condiciones, creo que no bueno vi corredores la verdad pasarla muy mal, hubo momentos que la pasé muy mal y no creo que sea tan sano correr en esas situaciones yo creo que el podio del año pasado sin duda me cambió como la perspectiva de a donde podía llegar y desde ese podio me replanteé en volver en este 2024 en mejor forma y bueno ya, estoy ya un día de eso, de uno de los objetivos para este año y quiero la verdad hacerlo muy bien sin duda hay competidores muy fuertes para mañana pero bueno, yo creo que con el test del miércoles me da mucha confianza para lo que va a ser mañana bueno, sin duda yo creo que mañana va a ser una carrera muy dura desde el inicio yo creo que Tadell es el hombre más fuerte para mañana imagino que el equipo debe controlar la carrera y tenemos simplemente que estar muy atentos en qué momento la carrera se va a ir y estar muy pendientes a cualquier ataque porque una cosa es lo que planeas sobre el libro de que dices, bueno, sobre la Redux normalmente es que sea un buen grupo pero no sabes si se puede ir antes, si se puede ir después mañana es un día que va a ser mucho frío también la puedes pagar y bueno, nada, es una carrera de un día esperemos estar en la mejor condición y poder luchar por el podio ahora